Yo te quise elevar sobre tu piel y cobijar mi aura Tú flotaste más, te fuiste ahí donde nadie te encuentra Ni tus sueños, ni tus manos Y yo te seguí hasta ahí y naufragé Y ahora planté en mi barco, entre tus jardines Yo quise cambiar tu claridad y orientar mi causa Tú cambiaste más, te fuiste ahí donde los ciegos crean Sus colores y sus formas Y yo te seguí hasta ahí y naufragé Ahora planté en mi barco, entre tus jardines Y yo, yo te seguí y naufragé Ahora planté en mi barco, entre tus jardines Y yo, yo te seguí y naufragé Yo quise beber sobre tu piel De cobijar mi ahora